El Centro Regional de Estudios del Agua de la Universidad de Castilla-La Mancha ha acogido el encuentro hacia una agricultura productiva y sostenible, en el que se dieron cita un centenar de profesionales que analizaron y debatieron los resultados del proyecto Tecnologías Innovadoras para Mejorar la Eficiencia en el Uso del Agua y Energía en el Regadío TEMAER. La apertura de la jornada corrió a cargo del vicerrector de Investigación y Política Científica Julián Garde, que estuvo acompañado por el director del Centro Regional de Estudios del Agua José María Tarjuelo. Ambos destacaron el objetivo que persigue este proyecto de reducir el agua y la energía en el riego.